¿Qué tal? Bienvenidos a cadenadial.com, a nuestro canal de YouTube. La verdad es que en el tiempo que lleva en España, todos y todas tenemos claro qué queremos uno como él en nuestras vidas. Yo creo que solo con esto ya sabemos de quién se trata. ¡Bienvenido, Camilo, a Cadena Dial! Muchas gracias, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo estás? No me había dado cuenta que tenías el... Mira. Es que vamos a ver, y te juro que yo sí no te hablo de tu bigote, pero claro, te puedes creer, ahora pensarás, esto lo ha comprado Patri para la entrevista. Esto tiene 20 años. No te lo creo. Te lo prometo. Y lo encontré hace una semana. Y ha sido como una señal de no me puedo creer que me encuentre este colgante. Nada es casualidad, digo yo. Muy bien. Creo yo. Eso es. Yo si quieres luego lo desinfectamos y te lo regalo porque no sé si tienes un colgante de bigote. Si lo tienes hace 20 años no me lo puedes regalar. ¿Por qué? Porque se lo tienes que dar a... Tienes que seguir en tu familia. 20 años tienes que seguir a otros. Claro. Bueno, tú ya eres familia. Claro, claro. Después de hoy ya. Claro, ya está. Bueno, y después sobre todo de que en España te hayamos visto como lo que es, en tu casa. Sí, sí, sí. Guau. De verdad, qué maravilla todo, cómo lo agradeces, pero ¿qué es lo que más estás disfrutando? Me siento muy afortunado. Lo que más estoy disfrutando es ver el... ver algo que me soñé tanto y que pensé que iba a llegar más tarde en mi vida, llegar ahora, ¿sabes? Como que la idea de tocar en España, de cantar en España, de hacer parte de las casas de España. Claro. Pensé que iba a llegar más tarde en mi vida y que iba a ser algo más difícil. Y me han abierto las puertas con un amor que yo no lo dejo de agradecer. Hombre, y nosotros de haberte conocido, porque como decía yo en el arranque de la entrevista, ahora todos queremos un camino en nuestras vidas. O sea, ¿cómo se puede hacer para conseguir eso? Lo primero yo te diría, mira, llama a Evaluna y dile que se venga aquí, o sea, ya os venís a vivir. Pero para tener a una persona como tú cerca, o sea, yo creo que hace falta ser también muy bueno y muy buena en la vida. Es que Evaluna, si no la conocen, cuando la conozcan van a ver que yo soy así como una especie como de, no sé, de morcilla al lado de Evaluna. Evaluna es perfecta, ¿sabes? Me encanta el concepto de morcilla. Es que yo pensé en algo como... Yo te diría mortadela, soy un poco mortadela a su lado, ¿sabes? Claro, soy una mortadela y ella es como una especie de pan de cristal. No, que lo voy a decir ahora. Cuéntalo. Tengo que decirlo y si alguien me vio por algún otro lado haciendo el ridículo, que me perdone. No. Porque claro, fui a varios restaurantes. En Madrid. En Madrid. Y había en las entradas, decía pan de cristal con tomate y aceite de oliva y tal. Entonces dije, pan de cristal. Llegué a otro lugar y lo volví a pedir y yo, mi plato favorito. Y me dicen, ¿qué es lo más madrileño que te has comido? Y yo, por favor, el pan de cristal. Y te cuento ahorita, ¿y tú, pan de cristal? ¿Cuál es ese? Y claro, quedo como un bobo. ¿No? Que no sé. A revés, he quedado mal yo porque tendría que saber lo que es el pan de cristal. Y me lo ha tenido que descubrir. Camilo, oye. El pancito finito, que es como crujiente, que se quiebra, que si lo miras casi, tomate rallado. Lo descubrí cuando Dani Martín me lo hacía de desayuno en Sahara de los Atunes. Anda, te hacía eso. Qué apañado. Mira. Qué apañado es. Todas enamoradas de él, sin saber que también hace un desayuno tremendo. Ahora les gusta más. Te hace una cenita con vino y para desayunar pan de cristal. Y después en la mañana te despiertes y dice, buenos días, te tiene pan de cristal. ¡Guau! Claro, eso, oh, qué maravilla. Te ocurre, también te digo, porque estabas con él, porque os queréis mucho, porque sois muy amigos. Pero, ¿tú has escuchado cómo Dani habla de ti cuando cree que tú no le estás oyendo? ¿Habla mal de mí? No, yo no te he dicho eso. Bueno, qué sé yo. Bueno, he escuchado por ahí que dice cosas de mi bigote que no son. Ha escuchado que, no, pero Dani habla mal de mí incluso al frente mío. No, no habla mal de ti. Es que a mí me parece muy bonito que sepas precisamente lo que opina, bueno, pues yo creo que una de las personas ya más importantes de tu vida y así nos lo contaba cuando estuvo aquí con nosotros. A ver, a ver. Y ahí nació Avioncito de Papel, una canción que creo que es muy especial y que está dentro de lo que me dé la gana, que ha visto la luz en estos días y, bueno, pues la gente le ha encantado y la ha recibido con un amor increíble y para mí es un orgullo cantar con gente a la que quiero, como Camilo. Cuando le conocí me enamoré de él y no había sacado ninguna canción a la venta ni nada de eso, él componía canciones para otros y estaba pensando en hacer su carrera y era su, como su, era como su, su ese de su vida, ¿no? Pero vamos, yo lo tenía clarísimo, por eso le dije vente conmigo a Zahara. Que te vas a pasar ahí unos días y verás de ahí lo que sale. Que te voy a robar el talento. Qué maravilla, algo se pega, ¿no? Bueno, igualmente, seguro que él diría lo mismo. Bueno, lo compartimos, no hubo robo, no hubo robo. Claro, claro que sí. Oh, qué bonito, ¿eh? En todo caso, robo, si hay robo es al revés, robándole yo esa energía que tiene él. ¿Cómo lo quiero yo a Dani? Tú sabes que yo soy de muchos amigos, pero al tiempo de muy pocos amigos. ¿Sabes ese concepto? Que hay muchos amigos, pero hay pocos amigos. Amigos buenos de verdad. Amigos, amigos, amigos. Y Dani es uno de esos amigos. Y fue muy rápido ese click, no sé por qué. Sucede. Pero Dani es como mi hermano, una cosa así. Esta mañana le contaba todo lo de ayer y me preguntaba, no sé, es como una especie como de un hermano mayor que nunca tuve, ¿sabes? Lo quiero y ese viaje... Bueno, la primera vez que llegué a España, llegué a Sahara de los Atunes. Ah, ¿fue tu primera parada en España? Mi primera parada. O sea, antes que Madrid, Barcelona, tal. Sahara de los Atunes. ¡Guau, qué maravilla! Aunque no es el primer lugar que alguien conoce cuando llega a España. No, no. Claro, entonces fue muy bonito porque, qué sé yo, fue un tiempo lindo con Dani. Dani es tremenda persona. Esta canción, Avioncito de Papel, abrió unas puertas súper bonitas al corazón de personas que lo siguen a él, a mi proyecto. Claro. Entonces vivo muy agradecido con él. Es que pegáis mucho, Camilo. La verdad es que quienes os conocemos a ambos sabemos que sois personas puras, de alma, buenos, de corazón. Y entonces al final eso el destino lo termina juntando, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, Camilo, tú también crees mucho en la ley de la atracción del universo porque sabemos que eres tremendamente agradecido, agradecido a Dios. Siempre, o sea, das gracias por cada cosa buena que te pasa que en los últimos meses han sido muchísimas. ¿Crees que también influye esa ley de la atracción? No sé si ley de la atracción. Creo que, creo que, o sea, sí creo en la ley de la atracción, pero creo que funciona por un lado, bueno, yo creo que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Que uno le entregue el control, ¿no? Y en esa medida, pues, está dicho que uno tiene el poder de declarar y de declarar cosas en su vida. Yo declaré un día y dije, declaro que voy a ser profundamente feliz con lo que estoy haciendo. Wow. Más allá que sea mi palabra la que esté lográndolo, mi palabra es el vehículo, siendo yo un pedacito de ese total del universo. Claro, siendo yo un pedacito de eso, tengo también el poder de declarar y declaro cosas en mi vida y se atraen en la medida en que... pero yo tengo los ojos puestos en la fuente de esa ley de atracción más que en la ley de atracción. Qué bonito. Y yo creo también lo perciben así todos tus fans, que se cuentan por millones y millones en todo el mundo. Para los que has creado algo que nos parece muy bonito y que se llama El Rincón de la Tribu. Algo que se puede escuchar incluso en Spotify. El Rincón de la Tribu. Y si no lo habéis descubierto, invito a que lo haga todo el mundo porque allí Camilo cuenta cositas que a lo mejor luego... ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? He escuchado varios ya, claro. Y entonces luego están las entrevistas, pues a lo mejor no lo cuentas. Son como anécdotas de tu vida más personal para todos tus fans, ¿no? Es un espacio del que no hablo mucho por todos lados porque no es para todo el mundo tampoco. Es para la gente con la que tengo una conexión especial y hacen parte de la tribu, que es este combo de personas que han encontrado en mi música y en mi persona algo, algo, ¿no? Entonces ese lugar común se llama El Rincón de la Tribu. Lo pueden escuchar ahí en Spotify. Es un espacito casi físico. Lo único que falta es que sea físico, pero el resto es casi todo eso. Es un rincón de encuentro ahí donde compartimos algo desde un lugar más profundo, ¿no? Sí, más íntimo, ¿no? Desde la intimidad. Más tuyo, sí, totalmente. Pero claro, yo por favor, por favor, ya que me di con uno de esos episodios. Puedes contar aquí para todos los espectadores de Cadena Dial lo que te ocurrió justo antes de recoger su primer Grammy Latino es muy fuerte y os vais a sentir muy identificados. Lo compartí, lo compartí en El Rincón de la Tribu, pero ¿saben lo que me pasó? Que, que, bueno, yo tuve la oportunidad en los Latin Grammy de cantar, ¿no? De cantar con Cani García, con Nahuel Penisi y con Pedro Capó. Entonces cantamos, yo me estaba haciendo pipí antes de cantar. Entonces dije, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Vamos, cambio, vamos en tres minutos. Y dije, bueno, listo, perfecto. Voy en tres minutos, canto, vuelvo al camerino, hago pipí. Perfecto, ¿no? Entonces, claro, voy y cantamos, yo haciéndome pipí, haciéndome pipí, y yo, perfecto, ya cambié. Ah, ¿por eso te movías así? La gente cree que era un paso de baile, en realidad estaba ahí, ¿sabes? Conteniendo. Y, claro, termino la cosa y voy al baño y me dicen, no, 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 ya viene una categoría tuya. Y lo que no conté fue que venía otra categoría. Ah, antes de la tuya. Antes de la que nos ganamos. Entonces, te tienes que sentar, Cami, porque ya yo, no puede ser. Me siento, pasa la categoría, no ganamos esa categoría. Y yo, perfecto. Dije, bueno, no importa, no gané, pero al menos voy a hacer pipí. Claro. Y me dicen, no, 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 ya viene mejor canción pop. Y yo, no puede ser. Y yo, pero ¿y si me lo...? Bueno, me quedé ahí, me apretaba y hablaba, trataba y yo decía, ¿será que voy a ser yo esa persona? Aquella persona de la que se va a hablar mañana, que se hizo pipí esperando que se... Y vienen los memes, ¿no? Claro, recibiendo su Grammy. No, y de pronto no lo recibió y de la tristeza se hizo pipí. O de la alegría. Se hizo pipí de recibirlo. Los veía venir y dije, bueno, puede ser hoy el día en que me muestre frágil, qué sé yo. Te hago un comunicado de prensa y digo, wow, me muestre frágil. No, me hice pipí y me inventó una causa apoyando algo, qué sé yo. Y claro, llega una pausa comercial. No, no, una pausa comercial y ya regresamos. Y yo pausa comercial, cinco minutos y yo dije, ya, ya no lo voy a lograr. Y nos ganamos ese. Y la adrenalina, bueno, se me quitaron las ganas de hacer pipí. Ah, se te cortó, claro, de la emoción. Pero sí, fue un momento complicado. Es brutal. Pues mira, Cami, a ver, aquí es que en estos encuentros, en casa tal cual, en cadena dial, hay otra parte también que nos gusta reírnos con vosotros, ¿vale? Y ahora te ha ocurrido algo fantástico, que es que estás nominado también a los Grammy americanos. Enhorabuena. Muchas gracias. Y yo no quiero que te pase eso nunca más, ¿vale? No, a ver. Entonces yo no sé si conoces tú esto, pero... Necesitas algo de esto en tu vida, por favor. Véalo. Camilo, llévatelo a los Grammy. Esto aquí lo llamamos orinal. ¿Orinal? ¿No conoces? Pues no. ¿Y qué hace uno pipí acá? ¿Y por qué no hace pipí en el baño uno? Ah, esto es como... Esto es de toda la vida, Camilo, cuando en los pueblos... Es nuevo, ¿no? Se lo llevaban debajo, lo poníamos debajo. Sí, por favor, es totalmente nuevo, desinfectado. Personalizado, mira. Camilo, claro que sí. Y lo teníamos debajo de la cama y entonces en los pueblos de toda la vida nos despertábamos en mitad de la noche y entonces hacías ahí... Claro. Y tengo una pregunta. En términos, digamos... Ok. Como... Vale. En términos prácticos, y hago pipí, me duermo y lo pongo debajo de la cama. Y se dejaba debajo de la cama y al día siguiente se vaciaba. Y no huele a pipito del cuarto. Bueno, hijo, hace años las cosas eran diferentes, pero te aseguro que los Grammys, si te da el apretón, te va a venir muy bien. Pues bueno, es una tapita o algo, ¿no? Hago pipí, la tapo, de modo que no estoy durmiendo y soñando que estoy en un océano de pipí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Pues lo recibo, lo recibo. No sé si lo voy a usar, pero lo guardo como un recuerdo. Al menos a los Grammys americanos me los llevo. Eso seguro. Eso sí. Eso segurísimo. Yo, claro, digo, por lo menos que te lleves el regalo más original de España. Más original. ¡Muy bien! ¡Muy bueno, Camilo! Sin el G, sin el G. Ahí estás, ya te he visto, te he visto. Por cierto, que le falta dibujar el bigote, te lo habría dibujado, pero a mí no me sale muy bien. ¿Tú sabes dibujar bigotes? Bueno, pero lo podemos intentar. A ver. A ver, le pintamos un bigotito. Si lo vamos a personalizar, personalizamos. O sea, te lo sabes peinar, pero dibujar no lo sabemos. A ver, Camilo, cómo dibujas propio bigote. Esto es para que luego allí no te lo quite nadie, ¿sabes? Que luego la gente ve esto y dice, lo quiero. Claro, y yo diría, ¿y si lo agarra...? Uy, qué mal bigote, por favor. Yo diría, ¿y si lo agarra alguien más con un bigote? Pero después pensé, ¿quién? ¿Quién? Exacto. No, no, no. Exacto. ¿Y quién va a agarrar un orinal después de haberlo utilizado? Nadie, o sea... Espero que este no lo haya utilizado nadie porque tengo la mano adentro. Te prometo que no. Te prometo que sale de la tienda. Te está dando cosa, ¿eh? Sí. Y tengo mi cara demasiado cerca, ¿sabes? Del... ¿Cómo le dices tú? El orinal, ¿no? Orinal, le llamamos. Qué bonito. ¿Y cómo le llamáis vosotros? Orinal, debe ser, ¿no? Hay otra palabra, ¿verdad? ¿Hay otra? No, bueno, qué sé yo. Sí, bueno, da igual, no pasa nada. ¿Cierto que hay palabras para eso? ¿Cuál otra hay? Orinal. Orinal, orinal. Pues ya está. Bueno, Camilo, es todo tuyo. Una cosa, bebé, que ya estamos disfrutando de tu nueva maravillosa canción. Esta tiene una energía incluso más positiva todavía. O sea, es como que Camilo va avanzando en positividad, en nivel de positividad. Buenísima, ¿eh? Sí, la verdad que esta canción me hace muy feliz. Creo que es momento de aprovechar cualquier excusa para ponernos felices y bailar, sobre todo en momentos en que más lo necesitamos. La música vuelve a levantarse como aquella a cargo de las banderitas de los colores, la esperanza, la alegría, la sonrisa. Y creo que esta canción es vehículo de muchas sonrisas. Total. Oye, lo que no me sale muy bien es el baile. He visto ya el Challenge. ¿La viste a mi esposa? Sí, he visto a Valuna. Estoy aprendiéndomelo yo. Ah, ¿todavía no, no? No, 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 no. Muy complicado. Pero es que la bachata, la bachata tiene lo suyo, ¿sabes? Claro, claro. Es que encima ella se pone a moverse así. Pero te quiero ver subiendo, subiendo, bailando bachata. ¿Sí? Sí, sí, claro. Vale, TikTok, Story, vale también, ¿no? Claro, vale, vale, vale. Sí, vale, Story en Instagram. Sí, claro, claro. Vale. Y yo te quiero ver, bebé, porque nos encanta cuando vienes con tu guitarra, esa que tienes súper pequeñita, pero digo, y una más pequeñita, ¿también sería capaz? A ver. A ver. A ver. Y a lo mejor esto te hace un poco más de ilusión que el orinal, yo lo sé. Es un mini ukelele con una púa de corazón. Qué lindo. Yo creo que puedes llegar a hacerlo sonar, sácalo, sácalo, estudio ya para ti. Qué lindo, es pequeñito, a ver. Es muy chiquito, es que me gustaba tanto el que usas tú, que digo, este artista tiene que hacer sonar el ukelele más pequeño que hay en el mercado. A ver, ¿y ese? Sí. Como Camilo consigue hacer sonar esto, de verdad que te queremos en nuestras vidas. Que te digo que... ¿y si no lo hago sonar, no me quieren? Sí, hombre, sí. Lo que hay es que es ampliarlo, ¿no? Ahí está, ahí está. A ver, cántate algo. ¿Cómo? ¿Cómo sería? A ver. Dios mío, padre. Pero tiene su textura. No. Es como... Ay, parece que vas a cantar una jota. Hay algo de textura, muchachos, ¿no? Algo de ahí, ¿eh? Es como una pesadilla, ¿no? Como que alguien te persigue y... ¿No? Dios mío. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca mi comida favorita. Una versión como apocalíptica. Totalmente, para una peli de miedo. Camilo también puede hacer bandas sonoras para pelis de miedo. Buenísimo. Y de gratis. Y ya está, claro que sí. Se amplía eso. Ahí lo tienen. Bien, Camilo, que ha sido un placer. Te dejamos trasteando con tu mini ukelele, con tu orinal. De verdad, de corazón. Gracias por todo lo que haces. Muchas gracias a ustedes por estos regalos. La guitarrita sobre todo. El orinal, ni se diga. Ya estamos. Gracias por el espacio, por escuchar mi música, por compartirla. Es un placer enorme, Camilo. De verdad que sí. Cadena Dial es tu casa también. Gracias. Muchas gracias. Qué barba. Gracias. 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 Gracias.